Hola cariñetes, bienvenidos a mi canal, las creaciones de Maika y bueno pues veis que florecitas más chulis pues si queréis saber cómo las he hecho os invito a que os quedéis a ver mi vídeo seguidme bueno pues como veis a veces pues la bisutería también se hace fea y aquí tengo estas argollitas veis que pues que no están muy muy para allá no están sucias son de una fea son de unas pulseras que tenía en su momento las quité las quité de las pulseras y las guardé porque como a veces os digo yo guardo bastantes cosas porque porque luego pues me pueden servir y en este caso pues pues me ha venido la idea y voy a hacer esto os voy a explicar lo que voy a hacer vale vamos a necesitar argollitas de estas si tenemos que tienes más grandes más grandes más pequeñas como tengáis vale es una es una pues esto es una fornitura que se me ha quedado fea entonces pues yo la que quiero es tunearla y volver a gastarla no tirarla entonces pues la vamos a cubrir no lleva ningún tipo de de ranurita entonces me va a venir genial porque no se me va a salir el hilo luego también vamos a usar pues en este caso yo voy a utilizar esta aguja de crochet de número 2 y medio y esta del número 1 vale unas tijeras y bueno podemos usar hilo de sólo un color o de diferentes colores yo en este caso he elegido pues una variedad de colores pues bastante amplia vale aparte tengo más es como son muchas argollitas pues voy a hacerlas de diferentes colores bueno os voy a explicar cómo lo voy a hacer la voy a hacer de en color fucsia la que vais a ver bueno pues cogeríamos la argollita voy a meter la puntita por aquí por el medio pongo el hilo así vale y ahora hago así lo agarro meto la puntita por el medio lo que os he dicho vale cojo hilo saco ahora por aquí fuera cojo el hilo y lo saco por aquí entonces ya tenemos un trocito ya cubierto veis vamos a trabajar con el punto el punto abajo ahora cojo otro trozo de hilo así meto cojo saco y vuelvo a hacer otro punto este hilo vale que nos ha sobrado no he hecho ni ningún ningún nudo ni nada lo voy a cubrir un poquito para que no se me deshaga la labor y luego lo voy a cortar vuelvo a meter saco hilo cojo y paso la cantidad de veces que meto y saco la aguja no os la digo porque bueno depende el tamaño de del hilo que gastéis pues la vais a tener que meter y sacar más entonces pues claro eso ya es como vosotros lo vayáis viendo a medida que lo vayáis lo vayáis haciendo vas a ir viendo que que el circulito se va cubriendo vale entonces cuando lo tengáis cubierto ya es cuando tenéis que acabar bueno ahora pues como llevo un trozo cubierto este hilo con el que empezado lo voy a cortar por aquí para que no me estorbe y ya no se me no se me deshace la labor y así voy a seguir cubriendo la argo y tal bueno y como veis mi argollita está cubierta vale entonces ya hago así estoy un poquito por aquí arriba corto saco es aquí y le doy la vuelta a la argollita así entonces lo que hago es coger mi aguja de crochet del número 1 y meto la meto por aquí al ladito por el puntito este de aquí al ladito que tenemos cojo el trocito de hilo este con el que he acabado y lo paso hacia la parte de detrás ¿vale? así lo pasaría y la parte de delante pues ya la tendría pues así acabada ¿veis? que chuli queda y luego por esta parte de aquí detrás lo que voy a hacer es meter la agujita por aquí para perder un poquito más el hilo y que no se me deshaga la labor así por aquí también por aquí y bueno y ya lo que hago es cortar y ya tengo mi florecita acabada ¿veis? pues vamos a hacer esto con todas las argollitas que bueno con las que vosotros queráis claro depende lo que lo que queráis hacer para lo que lo vayáis a utilizar pues pues yo voy a cubrirlas con diferente tipo de colores de las argollitas ¿vale? porque bueno pues en un próximo vídeo voy a hacer pues algún collar alguna pulsera algunos pendientes algo entonces pues siempre nos van a valer para cualquier manualidad que hagamos pues nos van a venir genial porque realmente pues quedan monas las podemos pegar, las podemos coser podemos hacer un montón de cosas y ya pues no nos quedan feas como están aquí ¿vale? bueno pues espero que os haya gustado mi vídeo que si queréis hacerlo pues lo hagáis con cualquier tipo de bisutería así que que nos guste que se quede feo si lo podéis hacer así pues queda muy chulo la verdad le dais un toque diferente recicláis porque es una manera de de darle otra vez uso y bueno si os ha gustado espero vuestro like y ante todo ser felices hasta el próximo vídeo ¡Chao!